Los frances de la vida, la nueva sufre que pasa, guitarra llena de heridas Guitarra llena de heridas, atreva algo mal cefato Y un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando Bueno, después de la vuelta no sé ni cómo ni cuándo Y Ramona dejó tanto mucho que te añorando